Soy Camilo López y les contaremos pronto más información acerca de oficina. No se muevan, quédense con Pina. ¿Ustedes saben que hay una demanda y absorción grandísima en Miami Dengue County con respecto a las oficinas? El mercado de Miami en oficinas está explotando. La idea nació todo de buscar lo que se llama ir beyond 9 to 5. La gente llega a trabajar y como tú muy bien lo dices, está esperando que lleguen las 5 de la tarde. La gente está mirando el reloj para irse, no puede estar. La idea es que cuando la gente parque en oficina, conecte su carro eléctrico, se baje, entre por un lobby espectacular diseñado por MKDA, que es una de las mejores firmas de New York, a la hora del almuerzo obtenga la lección o de bajar al café italiano a comerse un panini o ir a correr en el gimnasio de un área de stretching con una terraza. Y en el techo generamos dos rooftops, uno para hacer eventos y otro para que la gente pueda almorzar. Además, por la posición estratégica que tienen Ponce León y La 12, al frente de un parque, tenemos la posibilidad de que a partir del séptimo piso, prácticamente tienes vista todo lo que es Dantas Miami Bricol. Entonces, era un proyecto muy bien pensado desde todo punto de vista, no solamente la tecnología, la arquitectura, la funcionalidad, sino tratamos de cubrir todos los aspectos. Oficina ofrece gimnasio totalmente equipado, cargadores para coches electrónicos, ballet parking, los acabados, las vistas, los servicios son increíbles. No hay un condo de oficinas similar con espacios para la venta en Miami, no existe.